profesión es así mínimo mínimo dentro de la salud pública cubana salud pública cubana que hoy frente a su ministerio madres agotadas cansadas de pedir ayuda en las redes de pedir ayuda en los municipios en los gobiernos en los centros de salud que no han sido escuchadas se unieron a díaz niurka la activista y se fueron todas frente al ministerio de salud pública todas con sus hijos allí llegaron una madre que tenía ocho muchachos ahí llegaron gente con niños ya grandes con condiciones especiales ahí llegó esta activista como se llama ella mire ya mire ya llegó también que es víctima del sistema de salud cubano ojalá que esto lo haya visto o se haya enterado de esto el enviado especial porque todo esto ha coincidido con una presentación en unicef españa de una carta de varias hojas no se la voy a leer aquí porque es bien amplia que ha presentado habana de la torre y han presentado un grupo de cubanos libres en españa exigiendo condiciones atención para la infancia dentro de cubana esto coincide genialmente con el enviado especial en la habana y coincide magistralmente con estas madres frente al ministerio de salud madres que obviamente cuál fue la primera reacción de los miembros de la seguridad del estado de los médicos que trabajan en el ministerio de salud en la parte administrativa y que también son cómplices aunque sean administrativos y no trabajen directamente con los pacientes son ustedes los que dan las órdenes para matar al pueblo cubano aquí no hay nadie que se libre nadie que se libre porque es para que ya los médicos estén en las calles estén al lado de estas madres frente a su propio ministerio ellos que conocen los casos específicos de cada una de estas mujeres mira qué cobardes son que ni siquiera por allí se personaron entonces el pueblo si se tiene que movilizar para salvarlos a ustedes de una injusticia no hay uno guad resuelvan como mismo han hecho todos estos años con la sumisión y el arrastre resuelvan frente a los tribunales comunistas y ahí saquen sus carnet del partido ahí a ver si las ideologías lo salvan ahí saquen todo lo que ustedes han servido a la revolución como ustedes han defendido ahí saquen todas las caminatas a las que participaron todos los actos políticos toda la mierda a la que han estado alimentando aprovechenlo ahora a ver si eso les sirve de algo porque la verdad es que ustedes tendrían que haber estado con estas madres frente al ministerio de salud pública ponme ahí sandy para que la gente vea un poco lo que ocurrió que no habían podido llegar ya llegaron ya llegaron todas las mamis que no habían podido llegar ya están todas las mamis que nos va a atender ya yo lo voy a atender pero ese momento hay un primer vídeo sandy hay un primer vídeo que es de esta de daniuska allí mismo que es cuando llega a la gente del ministerio de salud que está pidiendo no este no es el otro está pidiéndole que entren ellos salieron enseguida igual que hicieron con jordanca igual que hicieron en el ministerio de cultura con el 27 n vengan entren entren las vamos a atender cuéntenos que ustedes quieren pero todo adentro a escondida vengan vengan y ya estamos listos para atenderlas vengan vengan daniuska estuvo desaparecida ya escribió un post en el que dice que está de camino a su casa con su esposo tatata yo espero que esto lo haya verificado a alguien porque esto puede ser la propia dictadura con el teléfono de díaz niurka escribiendo esto y la tienen presa en una mazmorra a las madres después que entraron porque siguen entiendo siguen oyendo la baba siguen creyendo que le van a solucionar algo siguen creyendo eso entonces van hasta allí tratan de hacer la manifestación tratan de llamar la atención tratan de hacer notar los problemas que llevan años viviendo aparece el primer imbécil que les dice vengan vengan vamos a conversar madres vengan conmigo vengan vengan y ahí se van todas como si como si esa persona que salió a decirte ven vamos a hablar no fuera responsable del daño y del dolor que tú estás sufriendo lo que te quieren es sacar de la calle lo que quieren es que otros no vean que tú estás molesto descontento defraudado y yo le mando un mensaje a la madre a los padres a los hijos esto es perfecto esto es lo que tiene que ocurrir en todas las provincias en todos los pueblos en toda la en todas todas partes a lo largo y ancho de la isla esto es lo que tiene que hacer si cuatro cinco ocho diez madres con sus hijos los ponen a correr los hacen cagarse en los pantalones imagínense ustedes todas las madres cubanas en todos los pueblos imagínense toda la familia cubana en la calle exigiendo el fin del descaro de la mentira de la baba que por ende es el fin del comunismo es el fin del gobierno dictatorial de el partido comunista terrorista ponme ahí un poquito de lo que le dice este hombre que viene enseguida desesperado y hay una mujer antes que él también que le dice Sandy una mujer que es de la del complejo rampa yo soy del complejo rampa y les digo que lo que ustedes están haciendo está mal no lo que está haciendo es lo que está mal es que las madres tengan que ir hasta allí para que las escuchen lo que está mal es cada hospital es cada paciente es cada baño de hospital los que están mal son ustedes ponlo ahí Sandy lo que yo no mira mira nosotros lo que nos preguntamos es por qué razón si nosotros no estamos haciendo nada malo por qué razón acaban de detener un grupo de madres que estaban en la esquina si que venían aquí al igual a exigir un cambio en la mejor calidad de vida de sus hijos yo lo que les estoy ayudando para que participen ahí para que sean bien atendidas ayudando mamá vamos para que la atiendan para un momentico esto es una mujer que se presta para que muchas mujeres descontentas y que viven en el tormento más profundo que las lleva incluso a hacer este acto maravilloso se presta otra muerta de hambre otra que no tiene jabón ni champú para lavarse esa cabeza otra que no tiene una ropa que ponerse otra que no tiene nada con que alimentar a sus hijos se presta para mentira después díganme después díganme todos somos cubanos y todos nos tenemos que abrazar cuando llegamos a la frontera de México de dónde es esta descarada que va a tratar de desbaratar la manifestación de dónde es de Rumanía es cubana y dónde vive en los mismos barrios llenos de aguas albañales lleno de mosquitos lleno de apagón y qué es lo que come el mismo picadillo podrío la misma mierda la misma hambre que todos ustedes cómo es que se prestan para esto usted se da cuenta se da cuenta ponlo ahí Sandy por favor explica la situación de tu nana explica la desde los cuatro meses de nacido tiene un tumor en el ojo derecho nunca lo han podido ni lo han sabido operar en el Ministerio de Salud Pública vi hace seis años a milagros la jefa del PAMI nacional y a Zayda que es la jefa del departamento de casos complejos para buscar una posible solución en el mundo entero para mí nunca me dieron respuesta me tuvieron ingresada buenos días yo soy el doctor Fernando yo soy funcionario del Ministerio de Salud Pública el doctor Fernando no tiene ningún sentido de que tienen una situación que quieran con la asociación de la salud a ver doctor Fernando tenemos una situación no solamente nosotras las que pudimos llegar hasta aquí realmente si usted es honesto tiene una situación la mayoría de los niños que tienen un problema de salud y no son verdaderamente atendidos estoy aquí en representación porque me está doliendo lo que está pasando esa madre está casi perdiendo a su hijo y no es atendida solicitó por favor yo les pido toda la atención yo las invito a ellas a pasar al Ministerio de Salud Pública pero yo lo que necesito es que si esas madres que venían en el carro y que estaban en M no estaban haciendo nada las acaban de detener nosotros vamos a entrar si ellas no las esperamos aquí ustedes las hacen llegar aquí y entramos mientras tanto no no solamente suelten a esas madres que no han hecho nada lo único que piden es justicia te pido por favor estamos a la mejor disposición a atenderte lo más urgente posible gracias entonces que las madres que las dejen venir y de conjunto estaremos aquí nosotros no hemos cometido delito alguno que amables no no importa queremos atenderlas lo antes posible vengan para acá para que entren para que nos cuenten porque aquí estamos ansiosos de solucionarles todos los problemas y porque cuando han ido a protestar con su hijo a pedir que el médico no las han atendido no le han resuelto el problema esa mujer está hablando desde que su bebé desde los cuatro meses tiene peligro de perder un ojo ponlo ahí Sandy pon el audio por favor no te preocupes pero transmites por el mío ven ocho ocho niños aquí llegó otra madre de ese mayaveque tiene ocho niños y tuvo que dejar uno en casa con los hijos y todo muy bien es así vean están deteniendo a mi esposo allá van aquel del pueblo de rojo se está llevando a mi esposo así actúan esto es una dictadura no me voy a mover de aquí aquí ven usted se imagina esa esa rampa llena de madres con hijos usted se imagina esa rampa de los familiares con los médicos estos que quieren condenar usted se imagina esta rampa los pacientes agradecidos si es que hay alguno del médico de Sierra Cubita que también lo quieren meter preso usted se imagina los familiares de Dani que lo mataron en el Calixto García los familiares de todos los que han muerto los familiares de los que están ahora mismo en los hospitales sin atención todos allí exigiendo frente al ministerio de cultura usted no de salud usted no ve el terror de ese hombre hola soy el doctor abelardo funcionario vengan entren para acá conversemos vengan 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 por favor vengan conmigo usted verá que nosotros nos vamos a entender vengan 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 para acá vengan para acá no no hay que ir a ningún lugar díganos aquí diga aquí cómo usted va a solucionar este problema si ya ustedes han hecho los pedido ya ustedes han hecho las quejas ya ustedes han ido a los partidos a los gobiernos y no los han atendido y no hay respuesta el doctor Fernando funcionario del ministerio de salud pública no va a tener respuesta para ustedes porque el sistema es lo que es fallido y mientras ustedes están en ese sistema y mientras ustedes le sigan oyendo el cuento a ese sistema y a sus representantes ustedes van a estar en las mismas condiciones no fueron solas estas mujeres las que fueron allí a protestar finalmente entraron al ministerio de salud pública dividieron a las las madres de dios niurca dios niurca se la llevaron a las madres le dijeron que le habían ido a tomar la presión a un hospital porque dios niurca estaba muy alterada con la presión muy alta luego de que empezó a circular omar a riz urquiola también se sumó en las redes a denunciar la desaparición de dios niurca y todo este es perpento de simulacro que tratan de hacer de ayudar a la gente para que vamos salgan de la calle salgan de la calle yo no entiendo como el pueblo cubano que ya los conoce no hace justamente lo que la dictadura tiene miedo que ustedes hagan